Bueno, es un jugador que... un poco hablamos de Alexis, que tiene una historia de superación y el chino es prácticamente lo mismo, porque muchas veces la gente ve y dice llegó a Pumas, la rompió, pero sí, pero pasó por el ascenso en Zacatepec, pasó por Morelia, pasó por Mazatlán, tuvo destellos, después regresó a Chivas dos veces y su carrera no fue tan fácil como uno cree. Y es muy joven y uno pensaría, bueno, tiene 21 años, todo se le ha dado como lo pensaba, o como lo merecía y me parece que le ha mostrado mucha madurez, ha mostrado, se está cerrando este gran momento que vive, que le costó mucho trabajo a esta consolidación en un equipo importante como lo es Pumas y muchas veces hay que ver hacia atrás, no hay que ver nada más el presente, hay que ver todo lo que ha pasado y ahí te vas a dar cuenta si, como dicen, si es flor de un día o en verdad viene con las raíces ya muy desarrolladas y este jugador, primero es una gran persona, le ha costado muchísimo estar donde está y tú lo ves con la intención de seguir creciendo, de seguir para adelante, porque es una disciplina la que tiene él para su carrera y para lo que él tiene que hacer, que no todos la tienen. Entonces yo creo que es un jugador que este nivel lo va a mantener por mucho tiempo y espero de verdad que él pueda pronto, porque también él lo quiere, estar en un equipo en Europa y pueda seguir desarrollando su fútbol a un gran nivel como el que lo está haciendo. Siempre les digo a los jugadores que están en la liga, a ver, no esperemos que el entorno nos determine el rendimiento que tenemos que mostrar y para mí el chino es un ejemplo clarísimo, porque él juega otra intensidad en la liga, tú lo ves jugar y es otra intensidad, no solamente porque encare bien o porque te haga goles, o sea, él está jugando en otra liga, literalmente tú lo ves y se sale, si tú ves un partido, no sabes de la liga de México y vienes y ves la liga de México y ves a Pumas, entonces no sé qué hace en México porque juega otra intensidad y eso depende de uno, no son mis condiciones, depende de cada quien y a mí me agrada muchísimo eso del chino, que él esté jugando a una intensidad no solamente física, sino mental también, distinta a la de todos sus compañeros y a la de la liga.